Se da la partida de la cuarta del programa Mil Metros. Inmediatamente, Maravillosa busca la punta. A su costado se ubica segunda Camina Bambina. En el tercer puesto, muy cerca, ha quedado por fuera virtual. A su costado lo hace Just Do It, luego marcha por dentro Angélica. Se van acercando así al poste de los últimos 600. Maravillosa, marcha en la delantera. En el segundo lugar, Camina Bambina. En el tercer puesto, Just Do It. En el cuarto lugar, Cisalpina. Últimos 300. En la punta, marcha Maravillosa. Maravillosa con dos cuerpos de ventaja. Segunda, Camina Bambina. Último 150. Maravillosa es la que marcha en la delantera. En el segundo lugar, Camina Bambina. Último 100, Maravillosa en la punta. Maravillosa, medio cuerpo de ventaja. Segunda, Camina Bambina llega a la meta. El tercer puesto para Dilaila. Luego remata Mike Silver. A continuación, finaliza Angélica. Gana la cuarta carrera de programa. El número 4, Maravillosa. Con Paul Luna. Recupera,開a la cuarta carrera de History. Ven boarda, Seu secretario podemos reparar en el segundo lugar. Dec bor ROIR. Chegamos. En el segundo lugar. Gracias.